Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, hizo un llamado a la cultura ciudadana durante este puente festivo. En su habitual espacio, Prevención y Acción, indicó la importancia de continuar con el autocuidado en la prevención del coronavirus. El primer mandatario fue enfático en señalar que este no es un fin de semana para el turismo, las fiestas y las visitas sociales, porque hay que evitar que el virus transite. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Nosotros podemos tomar las medidas desde el gobierno nacional, lo pueden hacer los gobernadores y alcaldes, pero se requiere el concurso de todos los ciudadanos, la responsabilidad, la cultura ciudadana. El presidente también le ordenó a la Policía Nacional extremar las medidas y aplicarlas con rigor para dar cumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio durante este puente festivo. Haremos presencia en las calles de las ciudades evitando las fiestas clandestinas. Revisaremos bares, discotecas, villares, casas de lenocinio y moteles. Se trata de incentivar por parte de los ciudadanos un ejercicio de disciplina para promover el autocuidado que sin lugar a dudas salvará muchas vidas. Es necesario recordar que la celebración de amigos y aglomeraciones en centros comerciales y almacenes de comercio aún se encuentran restringidas. La Policía Nacional dispuso en todo el territorio más de 1.400 puestos de control, drones y helicópteros para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional.